Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está encerrando Que no lo supe querer A mí qué le voy a hacer Y si no siente nada esta noche Le indica pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Sé que tanto te gustaba Pa' que cuando te entiendes Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada, nada, nada Que ella no siente nada Nada, nada, nada No te excito a mí si me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿Dónde queda todo lo que tú me decías? No me vas a ver que era una bandida No me vas a ver que era una bandida No me vas a ver que era una bandida No, nada, nada, nada Que ella no siente nada No, nada, nada No, nada, nada, nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Comentan que lo tienes muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quedan bien los gritos Y te dedico a todos los cachos que publico Pero si no quieres Yo no quiero a nadie le suplico Por eso tú no me llevo a prender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera te era la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Y estaba tu nana Tú ya no es que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada, nada, nada Nada, nada Que ella no siente nada Nada, nada, nada Nada, nada Yo no quiero ser más Pero yo ser y de que seca tu piel Tú me enfrentes Y te conozco Tú me mientes Tú sabes que es indiferente Y cuando yo la dejo Tu comito se enloquece Y tu hijo de malo Más no es lo que parece Y tú llevas tratando De quitarme si tienes Y te dije que cada uno Tiene lo que se merece Entonces me quedaba No sé qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Te olvido del día Espíjame que sí Quiero estar contigo Tú sabes qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Te olvido del día Espíjame que sí Si no eres pa' mí Que él no siente en lo tornar No, 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 no No, 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 no No, 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 no momento, no, no Oh, боль, no, 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 no Y si él no siente nada, baby, besame en su cara Vaquita que despide, sé que tanto le gusta Tu vieja me ve toita y se muerla Se sienta como mierda Cuando se paquilla ni lo recuerda Conmigo te tiembla la pierna Me diste mucho guía y ya está cambiado El letrado no se ha aguantado Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se buscó Ahora yo le hago mía, mía Me la robí, no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ayer yo le di lo que pilló Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista